UNAM San Antonio Escuela Permanente de Extensión de la UNAM Primera Escuela de Extensión Universitaria de México en los Estados Unidos La UNAM San Antonio nació con la misión de ser un espacio que preserve la herencia de los mexicanos residentes en la ciudad a través de la cultura y las artes En 1942, por iniciativa del Teniente Manuel Pacheco Moreno y de una serie de arreglos entre las autoridades de la UNAM la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y las correspondientes de la ciudad de San Antonio se tomaron los primeros acuerdos y el 16 de septiembre de 1944 se inauguraron los primeros cursos temporales de extensión de la UNAM en la San Antonio Main Clinical and Vocational High School A partir de 1952, se contó con la colaboración de individuos e instituciones académicas como la organización llamada El Patronato de los Cursos Universitarios Alamo Heights High School San Antonio College Magnei Museum y Trinity University, entre otras apoyando a la UNAM invitando durante 18 años a selectos catedráticos mexicanos En 1971, el Ayuntamiento de esa ciudad otorgó a la UNAM el uso de un edificio ubicado en el Parque del Ministerio Con ello, en 1972, la presencia de los cursos temporales se transformó en permanente La EFESA, Escuela Ahora Permanente de Extensión en San Antonio adquirió el compromiso de custodiar y preservar la herencia cultural de la comunidad mexicana Tuve de 1986, gracias al apoyo de México y de organizaciones civiles como la de Amigos de la Plaza México y del Ayuntamiento de la Ciudad de San Antonio se inauguró el Nuevo Campos de la EFESA, en el corazón de esa ciudad Los objetivos de la EFESA en la docencia serían, por un lado, impartir cursos de español cursos de cultura mexicana en su más alta expresión así como también cursos de inglés como segunda lengua En la última década del siglo XX, la EFESA en su quincuagésimo aniversario participó en la celebración de la milenaria cultura mexicana y los cuatro siglos de la invención de América Es por eso que la gobernadora del estado de Texas, Anne Richards declaró el mes de septiembre de 1994 como el mes de la Universidad Nacional Autónoma de México en San Antonio El 3 de abril del año 2006, la UNAM en San Antonio, Texas, constituyó la sociedad UNAM USA una corporación sin fines de lucro, non-profit organization, de conformidad con las leyes del estado de Texas La finalidad de formalizar las actividades de la UNAM USA en la estructura utilizada responde a la necesidad de obtener la protección corporativa que una entidad de ese tipo proporciona al mismo tiempo de cumplir con las disposiciones legales aplicables en los Estados Unidos A partir del año 2010, se buscó la extensión de la estructura de UNAM USA a las sedes de Chicago y Linoise Los Ángeles, California, Tucson, Arizona, Seattle, Washington y Boston, Massachusetts consolidando así la presencia legal de UNAM USA y las sedes que la integran Una de las ventajas de la corporación es la solicitud del proceso de visas PN para los profesionistas de la UNAM La exención del pago de impuestos federales sin calidad de entidad con fines no lucrativos en los términos del artículo 501c3 del Código Federal de Impuestos de los Estados Unidos y la deducción de impuestos sobre las donaciones o contribuciones que se realicen a la escuela Contando con esta fortaleza administrativa, fiscal y legal, en el año 2014, la UNAM San Antonio obtuvo la acreditación por el CEA, The Commission on English Language Program Accreditation cumpliendo con los estándares específicos señalados por el U.S. Department of Education o el Departamento de Educación de los Estados Unidos para la acreditación de una escuela como son su misión, profesorado, currículo de programas, infraestructura y la capacidad administrativa y fiscal A la UNAM San Antonio le ha sido aprobada la acreditación hasta el año 2029 siendo la UNAM la única institución extranjera de Estados Unidos que ha logrado esta acreditación En el 2016, la UNAM San Antonio fue aprobada por el Department of Homeland Security a través del Student and Exchange Visitor Program CEP para la emisión de la forma I-20 en el proceso de la visa de estudiante Así, se promueven programas académicos en donde concluyen estudiantes de diversas culturas atendidos por personal docente que cumple con los más altos estándares educativos Casa Robin, localizada en la mágica ciudad de Taxco, en el estado de Guerrero es donada por la familia Dr. Ray Amin a la UNAM USA en San Antonio, Texas en el año 2014 Ahora, es parte del Centro de Estudios para Extranjeros Taxco La Casa Robin, como se conoce, cuenta con un legado artístico extraordinario y la continuidad de este legado fue dejado en las mejores manos, en las manos de la UNAM 70 años, 70 imágenes Libro editado por la UNAM San Antonio en el año 2014 en conmemoración a la celebración de sus 70 años Este libro cuenta con una compilación de imágenes únicas un recorrido al camino de la excelencia académica un reconocimiento a personajes e instituciones que formaron parte de la historia y que hicieron posible la transformación de aquella escuela de cursos temporales a la Escuela Permanente de Extensión en San Antonio, Texas, como actualmente la conocemos En este mismo año del 2017, se creó el Seminario de Historia de Texas una extensión académica formulada en el seno de la UNAM San Antonio que tiene como principal objetivo rescatar, estudiar y difundir el pasado nobispano y analizar la importancia de la presencia mexicana en el sur de Estados Unidos Para celebrar 75 años de presencia ininterruptiva en esta ciudad tejana la UNAM San Antonio presenta una colección de publicaciones en edición bilingüe de historia, arte y literatura con los que se intenta demostrar la importante presencia de México en Texas Esta colección de libros contiene alguna de las figuras axiales de la historia de México y Texas particularmente de la ciudad de San Antonio, fundada hace más de 300 años y cuya relación con México es y ha sido vibrante y completa Los títulos son Porfirio Díaz en Texas Madero en San Antonio, Texas Un viaje a la ciudad de la libertad San Antonio en 1778 Según Fray Juan Agustín Morty Texas La experiencia bilingüe Y los murales de Carlos Mérida En los últimos 5 años, hemos atendido a 1.901 estudiantes en los diferentes programas de inglés como son los cursos intensivos, trimestrales, academic preparation, American Studies, World English, Survival English y TOEFL así como cursos especiales de movilidad estudiantil En los programas de español, se atendieron a 866 estudiantes en los diferentes cursos como son los de conversación, semestrales, cursos especiales a grupos En los programas del GED, se atendieron a 766 estudiantes y 134 personas en los de ciudadanía junto con los talleres de capacitación Se les dio atención a 45 estudiantes del BATUNAM, realizando un total de 104 exámenes Se atendieron a 278 empleados del Ayuntamiento de San Antonio y se han realizado 781 exámenes de proficiencia del español, escritos y orales Se han realizado dos encuentros de profesores de español y dos encuentros de profesores de inglés en donde se reúnen personalidades de gran importancia en este ámbito para el fortalecimiento de la enseñanza del idioma Se recibieron 321 estudiantes extranjeros provenientes de 28 naciones diferentes lo cual ratifica la condición multicultural de esta serie Dentro de las actividades académicas y culturales de estos años se realizó en el 2016 el homenaje a Juan O. Gorman que reunió un gran público en San Antonio ante su mural Confluencia de Civilizaciones Conferencias históricas de gran importancia en la ciudad como rumbo a los 300 años de la Fundación de San Antonio de Valero por el Seminario de Historia de la UNAM San Antonio así como presentaciones de libros y veladas literarias de cosía y cuentos con la colaboración de Letras en la Frontera, comunidad de escritoras y escritores de San Antonio, Texas En el 2020, la estructura de nuestros cursos presenciales se vio afectada debido a la pandemia del COVID-19 y las restricciones adoptadas por las autoridades de salud federales y estatales Sin embargo, la UNAM San Antonio emprendió iniciativas importantes para mantener la continuidad de sus programas Los profesores y alumnos se adaptaron rápidamente al nuevo concepto de impactiva enseñanza y el aprendizaje digital Bajo este concepto, se aseguró el estatus legal de los estudiantes internacionales y se fortaleció el calendario académico ofreciendo cursos en línea adicionales para estudiantes de todo el mundo Adicionalmente, se ofrecieron más de 83 actividades culturales como conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, exposiciones y talleres en formato digital con más de 9.700 asistentes En el 2021, la reinvención de los entornos de aprendizaje que la digitalización ha presentado ha contribuido al ofrecimiento de cursos presenciales adoptando los correspondientes protocolos y de manera digital para la captación de mayor alumnado por lo que la UNAM San Antonio continúa ofreciendo sus programas de español y de inglés en formato presencial y en línea En junio de este mismo año, recibimos a un grupo de estudiantes de distintas facultades de la UNAM 58 jóvenes tuvieron la oportunidad de participar en el programa Fortalecimiento Lingüístico Académico organizado por la DGF y que se llevó a cabo de manera presencial y con las medidas protocolarias correspondientes Fue una experiencia académica y cultural única potencializando sus conocimientos de la lengua inglesa a un nivel superior y en un entorno diferente que les permitió compartir sus valores, conocimientos, costumbres y tradiciones con sus compañeros y formando nuevos lazos de amistad La UNAM San Antonio es también un espacio cultural donde durante todo el año se realizan exposiciones presentaciones de libros, conferencias sobre diversos temas de interés para México y Estados Unidos talleres y encuentros que se ofrecerán de manera presencial y en formato digital De forma ininterrumpida se han continuado las alianzas con universidades, organizaciones y consulados del Estado de Texas UNAM San Antonio representa excelencia, aprendizaje, diversidad, integridad y responsabilidad social Un espacio donde convergen las ideas y vínculo entre las culturas que la convierten en expresión universal de la mexicanidad fortaleciendo su compromiso y consolidando un proyecto universitario de gran trascendencia Llevar a la UNAM al mundo Un espacio screening para poder adquisir un Centro de la Comunidad Un espacio nacional para ningún patrimonio específico Un espacio nacional para el mundo Un espacio nacional para los comunidades